vale si me toca un libro con más de un encantamiento el vídeo se termina y ya está así que esto es como el gacha esto es como el gacha no sé si estarán escuchando ahora mismo pero ahora mismo está lloviendo y es algo relajante pero cuál es la putada de que me ha jodido la señal y estoy haciendo este vídeo para no aburrirme ya que es lo único que puede salir y por estar pendiente de la opción del whatsapp cuando se acercas a un a una de las niñas el big daddy solamente te aleja por así decirlo podrí para tratar de podrida otro pescado no sé cuánto llevo ya otro pez globo lo que faltaba o sea está lloviendo en la vida real y ahora está lloviendo me alegro de este haber explorado o sea tengo este map o sea tengo este mapa y me revela las posiciones y tal y miren un templo un templo más 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 dos templos más 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 tres tren tres templos más 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 cuatro templos más 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 no sé si más pero bueno cuatro templos en total encontrado más los que se viste es el las ruinas marinas que he encontrado y una de ellas me y gracias a una de estas me he encontrado con él con este con esta caña de pescar con reparación ¡t ד tä andr! ɪ $30 tengo un pelo ala tengo ahora qué pienso ah, espera vamos a, vamos a decir lo tengo es verdad es verdad es verdad que casi un vomito ¡Un cuico! jajaja es que casi un vomito loco Ay, mire La, la cuestión Que Ay Ah, no se me ocurre nada, va Ya se me ha olvidado lo que iba a decir Vale, ya me lo quité Puto pelo Me habrán hecho alguna maldición No sé Alguien me tiene bien Joder, por instinto Por puro reflejo Joder, ¿qué hago? Joder, me quedo en blanco Me quedo en blanco, la verdad Ay Ah, pa' que se olvido la letra Un palo Un Puto Palo El palo Te veo con el palo El palo Ok, ya Ya me imagino un palo con un palo encantado Se imaginan un palo encantado Que tenga empuje 2 Si en este Si en este Si en este Si tengo Dígase Aparecer un palo encantado Con empuje y tal Le pondría el nombre de El palo Debe por el palo El palo Ok, ya paro Ya paro En este En este juego Lo he puesto en pacífico Para no estar pidiendo tiempo Eh Ya que de verdad Me molesta De verdad Los putos creepers O sea Quiero hacer esto Rápido No, mejor Y queda Voy a poner más fácil Y voy a Papachito Ahí está mi papacho Oye, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro Papachi? Ahí está Tú, el que siempre El que se pone allí Ah, no se me ocurre Qué nombre ponerle A ese O H Esto Ah, no sé No sé cuál nombre ponerle Raúl Podría ponerle No, es un nombre simple Dame un maldito Libro Con dos encantamientos Por lo menos Otra caña Otra caña En serio Que no quiero una caña Dame un maldito libro Hijo de puta Oye, cada vez que no te Quito esa caña Joder, da un puto Da una puta Un puto libro Por favor Sigue lloviendo Cierto que ahora estoy Que no puse nada Cierto que no te lo puse En modo fácil No hay gente Puto pez Puto pez de mierda Joder Puto pez gordo Mira que me da igual Que O sea Llevo más de 30 minutos Coño Ya llevo 30 minutos Nada Como esté más de dos horas aquí Lipo Y lo peor de todo Es que tengo que acostarme No es la vida real Pero en el juego sí Porque como le puse En modo fácil Me van a aparecer pronto Los putos mobs Apresura de coche Tu madre Joder Puto pescado Otro maldito gancho O sea Que mira esto No es un gancho Ah sí Es un gancho Lo otro sería Ir a Mar abierto O sea Alguien más Le habrá tocado O sea Alguien habrá hecho Un stream Un video De que sé Que pesca un video Un video Si es que pesca un Un libro El video termina No sé Alguien Que me lo ponga En los comentarios Ronuk Ronuk Podría ser Coño Ronuk Podría estar bien Puede estar bien Este nombre Ay Perdón Perdón por el proceso ¿Por qué me tendría que cortar Esa parte Sua vote Sua ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?! 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 por favor por favor por favor por favor que no se rompa por favor que no se rompa por favor que me dé experiencia y que se cargue que se o sea que me dé experiencia para que se para que esta cuestión no se rompa me de igual que tenga la maldición de desaparición pero bueno por favor perfecto perfecto no estoy flipando con esto de verdad estoy flipando bueno si me toca un libro ya se me toca un libro aunque tenga menos de aunque tenga menos de espérate estoy estoy escuchando